¿Qué es el contacto físico? Prácticamente es el contacto físico. Es el contacto físico que podemos tener en la escuela, en la oficina, en el transporte público principalmente. Y no necesariamente es cabeza con cabeza, porque los piojos tienen en sus patas una especie de pinzas que se adhieren a la fibra de la prenda y obviamente el cabello. Y eso es falso. Sí está descrita la resistencia de estos parásitos, pero el problema es básicamente una reinfestación. Nosotros en nuestra sociedad tenemos inmersa esa creencia de los remedios caseros y es conveniente saber que muchos de ellos pueden ser tóxicos e incluso mortales. Por tanto, no lo recomendamos.